El Congreso de Baja California tiene nueva presidenta de la Mesa Directiva, la primera mujer de esta legislatura, la diputada Irma Martínez Manríquez. Muy buen día, principalmente como mujer me siento con una enorme responsabilidad porque en esta legislatura a la cual le corresponde a nueve compañeras y compañeros diputados asumir esa responsabilidad por cuatro meses, yo la asumo, soy la séptima presidenta de la Mesa Directiva, la primera mujer y yo deseo no ser la única. Creo que en la sociedad que vivimos, tanto hombres como mujeres, tenemos la misma capacidad. En algunos casos se modifica la experiencia, pero estamos ambos en condiciones de asumir esta responsabilidad con la interés y con la honestidad que se requiere. Por el bien de Baja California es importante que tanto mujeres como hombres, en las mismas igualdad de circunstancias, estemos en el lugar donde se toman las decisiones. La diputada Irma Martínez resaltó los puntos que regirán en estos cuatro meses de presidencia bajo su cargo. El toque que vamos a imprimir a esta presidencia primero es respeto. Enseguida es muy importante la comunicación, la comunicación con la Junta de Coordinación Política, con cada una, con cada uno de los grupos parlamentarios que conforman el cuerpo político del Congreso y así mismo con cada uno, con cada uno de los diputados. Yo avalo la buena relación entre los diferentes poderes del Estado porque no debemos de perder de vista que con nuestras acciones los que deben de tener el beneficio son precisamente los ciudadanos, las ciudadanas que viven, que trabajan, que dan su mejor esfuerzo diario al Estado de Baja California. Además, envió un saludo a los bajacalifornianos e invitó a la ciudadanía a acercarse a los diputados para cualquier situación o gestión. Primeramente, saludo a todos y a todas las bajacalifornianos. A nombre del Congreso del Estado de Baja California, me pongo a su disposición para cualquier situación que quieran hacer el acercamiento o la gestión con nosotros, estamos para servirles. Tengan la confianza que en los próximos meses, después de revisar minuciosamente el informe que hoy nos ha entregado el Gobierno del Estado a través del Secretario de Gobierno, haremos una revisión exhaustiva del próximo presupuesto. Nuestro interés es no más impuestos. Nuestro interés es no quitarle el dinero que le corresponde al ámbito educativo. Nuestro interés es apoyar a las estructuras de seguridad para que puedan los ciudadanos tener más y mejor calidad en la atención a su seguridad. Eso es lo que deseamos en los próximos meses y plasmarlo en el presupuesto que habremos de ejercer en el 2016 en beneficio de los bajacalifornianos.